Bienvenidos de vuelta al noticiario de Destiny 2 con The Wild Gamer, hoy tenemos montones de noticias por las que pasar y muy importantes, y no os voy a spoilear hoy para variar, hoy la introducción, ready, cortita, fresquita, y os dejo con el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de Osiris, para gente que no tiene tiempo pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende que cosas y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas y actualmente también hay varios servicios relacionados con solsticio de héroes para quienes no tengáis tiempo de conseguir algo y no queráis perderoslo antes de que termine, si es un servicio que os interesa pues este es el que os recomiendo y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción. Vamos a comenzar las noticias pasando brevemente por el mensaje de Eris Morn esta semana en la misión Interferencia. Este mensaje denota un movimiento continuo e inevitable. Caída sería una buena traducción, pero el resultado no es necesariamente negativo. La suerte está echada, igual que la luz de una estrella distante tarda en llegar a nosotros. Ha ocurrido un evento que todavía no podemos percibir. No deja de estar interesante, aunque este en particular me parecía algo más difícil de percibir que quería decir exactamente a diferencia de otros. De todos modos, la próxima semana llega el último mensaje y deberá estar interesante pero 100%. O sea, tengo ganas de ver si ya por fin empezamos a ir a esas salas ocultas que hemos visto por ahí o cómo es si accederemos a ellas. De todos modos, pasando a un tema más importante, recientemente os comenté que estamos muy seguros de que Ultren va a ser el próximo vendedor del Cosmodrome. Pero atentos, pensándolo bien, teniendo en cuenta que Ultren lleva dos años, literalmente, o sea, más de dos años, dos años y unos días sin aparecer en el juego, es decir, desde que murió. Bueno, además de la resurrección aquí, aquí vimos, pues estoy empezando a pensar que no creo que sea tan directa la reintroducción de Ultren. Se me ocurren dos ideas. Una, que haya una o varias aventuras con la que reintroduzcan a Ultren en la historia con el Cosmodromo cuando se ha lanzado en la temporada 12. Y luego la otra es que vayan haciendo tises, es decir, vayan dando pistas, vayamos saliendo de Ultren poco a poco durante la primera temporada 12. Y luego la treceava, cuando se actualiza el Cosmodromo y llegan dos nuevos saltos, ahora os lo detallo por cierto, pues quizás entonces sea también cuando actualicen a Ultren como vendedor. Esa es una teoría. Y por cierto, esta es una teoría mucho más loca porque la que viene ahora, pero es solo por mencionarlo, a ver, qué os parece la idea. Y es que no sabemos qué símbolo tienen los cuervos, que es como una sub-facción de la que era líder Ultren, ¿vale? Eran como protectores de la reina, pero estaban bajo el mando de Ultren, eran como espías, en fin. Todos modos, Ultren los lidera, ¿vale? Y están en varias partes del sistema solar también, así que quizás se ha reencontrado con ellos y quizás pudiese ser un cuervo, el vendedor, es decir, uno de los suyos. Pero la verdad lo dudo bastante, era solo por mencionar eso ahí porque la verdad no sabemos exactamente de qué es ese símbolo, salvo que lo tiene Ultren y lo vimos en la pantalla de triunfos, lo cual nos indicaba que seguramente sea el vendedor. Además de eso, bueno, ya os comenté el hecho de la cinemática, ¿vale? En la que vimos a Ultren preguntándonos por qué la ciudad estaba en su contra, lo cual tendría más sentido que lo dijera ahora en lugar de hace, ¿cuánto? Hace siete años que lo dijo. En fin, ya hablamos de eso, ¿vale? No voy a detener a alargarme mucho con el tema, pero vi que el otro día, o sea, el vídeo que subí el otro día hablando de este tema es como que no lo vio casi nadie, me parece que siete mil y poco, súper raro, y creo que era un tema importante a destacar, si no os enterasteis. Al margen de eso, pronto va a llegar la actualización 2.9.2 y por fin va a ocurrir algo en Destiny. A ver, han estado ocurriendo cosas, ¿vale? Pero esta actualización va a estar interesante. Antes que nada, como os digo, vamos a pasar directamente a las horas. Esta va a llegar el martes 8 de septiembre a las, bueno, comenzará el mantenimiento a las 6 de la tarde y llegará a las 7 de la tarde con la hora del reinicio, como siempre, 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México, ¿vale? O sea, tendréis los detalles si queréis echar un vistazo a las horas de mantenimiento y demás en el link abajo en la descripción, en uno de los esta semana en Bungie. Pero continuando con esto, en esta actualización no solo llegará elegidos del viajero. De hecho, estamos bastante seguros que ya se podrá continuar con la aventura de evacuación para por fin terminarla, hacernos con elegidos del viajero. Ya os subí la guía de todos los pasos, los 22 pasos el otro día y el por qué estamos súper seguros. Al margen de eso, también llega la actualización 2.9.2 que trae montones de cambios, ¿vale? Y nos adelantaron varios temas que solucionarán, ¿vale? Para empezar, nos dijeron, en cuanto a la página de producto de la camiseta de solsticio de héroes, los brillos para diseño, nos dicen que poco después de que comenzase solsticio, se dieron cuenta de que poco tenía que ver el diseño que aparecía en el icono del paquete de brillo para la armadura universal con el diseño real en el juego. Y tras investigar dicho error, llegaron a la conclusión de que la diferencia era demasiado grande. Y han revisado la intensidad del brillo de estos diseños y mejorado su apariencia en el juego para que sea lo más parecida posible al icono. En cuanto a los nodos del sueño, con los detalles adicionales en el almacén de contenido de Destiny y lo que se va a ir, están viendo que muchos jugadores que vuelven al contenido de los primeros años de Destiny 2, están buscando triunfos y recompensas antes de que se vayan. Y una de las recompensas es el emblema único que se desbloquea tras conseguir todos los nodos de sueño disponibles que llegaron con Destiny 2 el Estratega. Entonces, debido al modo en el que se crearon estos nodos, no pueden eliminar del todo la posibilidad de recibir duplicados, pero están mejorando el sistema para reducir exponencialmente la posibilidad de obtener dichos duplicados. Es decir, están tratando de mejorarlo todo lo que pueda. También nos dan otra serie de detalles, como que a la hora de combinar tallos de resonancia es poco probable que la frecuencia de anulación resultante pueda desbloquear un nodo en esa zona. Por ejemplo, si quieres desbloquear un nodo en disipador, debéis marcharos antes de crear la frecuencia de anulación. Es decir, te da ese tip para que sepas un poco mejor cómo lo han hecho y cómo podéis sacarle partido a esto. Y dice que Destiny 2 cuenta con un listado interno de los nodos que vais desbloqueando. Es independiente del contador que veis en el juego. Y antes de modificar este último, el listado interno se borra con frecuencia. Dice que se borre este listado, es la razón por la que los duplicados ocurren tan a menudo y más adelante se dejará de borrar el listado. Así que no se borrarán tan a menudo y os será más fácil completar esto. Si queréis más detalles también tendréis el link a esta semana en Bungie en el que nos hablaban de eso abajo en la descripción. Y luego hay otra serie de cambios y correcciones que nos adelantan. Están arreglando un error por el que los efectos de aparición se detenían en Gambito. También están arreglando un error por el que apuntar con la mira no era igual con el diseño del pase de temporada fría negativa que con el estilo predeterminado del arma. Luego, espadón de Redrix ahora se podrá obtener desde colecciones. Y como nota, estará bloqueado y no será una opción de recompensa la primera vez que se complete la aventura del espadón. Luego, la araña comenzará a ofrecer tres contratos de operaciones se busca semanales empezando con uno. Así que añadirán esos tres nuevos contratos para la araña. Y luego estarán arreglando un error que evitaba que se activase la ventaja exótica del fusil de fusión de esperada. Luego, hay otra serie de correcciones y adiciones que llegarán con esta actualización que nos terminarán de comentar ya cuando se hagan las notas del parche de este martes 8 de septiembre. Pero esos son unos cambios que nos adelantaron recientemente. Luego, pasando al qué más esperar de esta temporada. A los detalles esos que os comentaba sobre cómo empezará el próximo año, mejor dicho. Entonces, el Cosmódromo estará disponible y explorable directamente a partir del 10 de noviembre, aunque no tendrá todas las características que tenía en Destiny 1. Como nota, están sopesando la posibilidad de aprovechar el regreso inicial de Cosmódromo para extender la nueva historia de los orígenes de los guardianes en el mundo de Destiny. De hecho, ya nos confirmaron que básicamente es lo que van a hacer. Y luego, por otra parte, dicen que el asalto del Cosmódromo La Voluntad de Crota, ¿tenéis ganas de escuchar esos gritos? Pues también se añadirá a la lista de juegos de asaltos para todos los jugadores. Y luego, durante la temporada 13, es decir, una temporada después, el Cosmódromo tomará cuerpo para alcanzar aproximadamente el estado en el que se encontraba en el año 1 de Destiny 1 y volverán los asaltos del Cosmódromo Guarida de los Demonios y Saber Cairo. Y es ahí cuando quizás sea cuando añadan a Uldrense y no lo han hecho antes. Al menos, eso es lo que teorizamos. Y luego, ya a lo largo del año 4, volverá la incursión de Destiny 1, la primera cámara de cristal. Aunque de esa aún no nos han dado fecha. En fin, esos son solo unos detalles en cuanto a este tipo de contenido, ¿vale? Pero para recordaros lo del Cosmódromo que os dije. Ahora, esto está interesante. Estoy en el almacén de contenido de Destiny 1 y, bueno, esta página no la habíamos visto antes, ¿vale? No es como el último artículo en el que nos detallaron todo lo que se iba, ¿vale? En este, la verdad, que se ve todo mucho mejor, ¿vale? Así que si tenéis cualquier duda, os recomiendo mejor echarle un vistazo a esta página. También la tendréis linkada abajo en la descripción, ¿vale? Para que veáis claramente todo lo que se va, todas las actividades, recompensas y demás. Y algo interesante que he visto aquí, no sé si nos lo mencionaron en el último artículo. El caso es que nos dicen que se irá el semblante de Calus, lo que nos confirma que también se irá la sala de tributos, ¿vale? Que es una duda que tenían algunos en plan, ¿se va a Leviathan? ¿Persuva? Pues sí, ¿vale? Era un poco de espera. Así que, resumen importante. Este 8 de septiembre llega la actualización 2.9.2 con montones de cambios, ¿vale? Y las notas del parche completas de todos estos cambios, que como no mencionaremos aquí en el canal. También debería llegar la nueva, de hecho, última misión de medios para un fin, misión de interferencia de Aerys, ¿vale? A ver qué ocurre, debería estar interesante. Luego, quizás vayamos a alguna de esas salas secretas, eso ya es teoría, pero luego, debería llegar elegidos del viajero, poder terminar con las aventuras evacuación, también llegará el estandarte de hierro, ¡buoy! La próxima semana tenemos cosas que hacer en Destiny, así que guay. Pero, ¿eh? Aún habrá que esperar dos meses y cinco días para que llegue el 13, así que igual algunos os preguntáis qué onda va a ocurrir hasta entonces. Resumiendo, además de lo que os he comentado que llegará la próxima semana, ¿vale? También estamos esperando todo lo que nos dijo Bungi, ¿vale? Es decir, y mucho más. La fiesta de las almas perdidas, por cierto, empieza el 6 de octubre, así que a partir del 6 de octubre hasta el 3 de noviembre, pues eso que tendremos, ¿vale? Para pasar bien ese mes. Bueno, o sea, no creo que sea lo más, ¿vale? Pero como cada año, pues, dará bastante juego, ¿vale? Para que se haga interesante. Bueno, es que suelo lanzarlo con DLCs, ¿vale? Al menos en este caso, pues, será para que la espera se haga menos tediosa. Y vendrá con nuevas máscaras, nuevos triunfos y esas recompensas momificadas de las que no tenemos ni idea. Y luego nos dijeron y mucho más, ¿vale? Y bueno, ya os dije que habrá una aventura en la que tendremos que rescatar a Rasputin, por así decirlo, bueno, en la que habrá que... Es que ahora no sé exactamente qué tendría que ocurrir, pero será un evento en vivo, ¿vale? Igual que el de la temporada anterior, en el que ocurría para todos los jugadores al mismo tiempo, en el que destruían el Todopoderoso, pues habrá algo parecido a final de esta temporada, relacionado también con Rasputin, ¿vale? Ya os lo comenté más al detalle, pero para comentaros un poco más lo que podemos esperar. Y luego, ¿os acordáis que cuando lo aplazaron nos dijeron que estaban dejándose la piel para crear una nueva aventura? Y os dije que sería como una aventura que hicieran hasta entonces, pues repasando, nos dijeron, aunque nos da pena no poder desvelar los secretos de Europa hasta unas semanas más tarde de lo previsto, nuestro equipo de desarrollo está dejándose la piel para crear una aventura que esté a la altura de vuestra valentía. Y eso me hizo pensar una aventura, que de hecho no sé muy bien del todo a qué se refiere todavía, si se refiere a una aventura hasta entonces, ¿vale? O si se refiere a la aventura en sí de Beyond Light, en plan la nueva aventura, el próximo capítulo de Destiny, aunque claro, como solemos escuchar aventura en Destiny, pues pensé directamente una aventura, en fin. Puede que me equivocase, ¿vale? Quería destacarlo pues eso, porque hay que admitir cuando uno se equivoca también. Al margen de eso, nos comentaron que los momentos de triunfo se alargarían hasta el 10 de noviembre, ¿vale? Así que tenéis todo ese tiempo para seguir sacándose los momentos de triunfo y el sello. Luego la fiesta de las almas perdidas llega el 6 de octubre, como os digo. Y nos comentaron que habrían aumentos de valor, aumentos de infamia, aumento censurado. No tengo ni idea de qué quieren decir con eso, pero quería recordaroslo en plan algo, un aumento censurado ocurrirá hasta la próxima temporada. Supongo que de experiencia, aunque es raro que lo hayan puesto censurado. Y algunos eventos adicionales del estándar de hierro, es decir, que habrá más estándar de hierro de los que habría habido si hubiese comenzado el DLC pues en la fecha que tenían prevista al principio. Y mucho más, nos dicen. Y también nos dicen, somos conscientes de que no hay suficiente infamia ni valor en el mundo para saciaros, pero habrá unas cuantas sorpresas más que compartiremos antes del lanzamiento. Estad atentos. Y bueno, eso también nos hacía pensar que igual hacen alguna que otra cosilla, pero bueno. Algo que sí que han hecho es aplazar elegidos del viajero, así que quizás si hay alguna otra misión, aventura o cualquier cosa la hayan aplazado, igual que el evento final de temporada, será pues más tirando hacia el final. Pero bueno, ya os mantendré informados, así estáis un poco más al día sobre lo que ha ocurrido, lo que nos han dicho y lo que creemos que ocurriera. También cabe destacar la imagen que nos mostraron el otro día, de los triunfos, que también vemos nuevos catalizadores que aún no han aparecido en el juego. No es tan sorpresa porque de hecho os comenté montones de catalizadores que siguen en la base de datos y que aún no hemos visto dentro del juego. Pero ahí veis más de uno que aún no hemos visto ni siquiera en la base de datos, así que confirmación de que terminarán apareciendo. No sabemos en qué punto de año 4, pero supo que a lo largo de año 4 veremos esos y aún más. Dichos guardianes, espero que os haya gustado el vídeo, se haya servido ayuda, os haya parecido interesante, que tengáis un muy buen día, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, comentad Kate69 si habéis llegado aquí. Bendiciones, más bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!